muy buenas amigos qué tal cómo estáis soy saigo aquí nuevamente con otro vídeo de cacharreo que tanto os gusta en esta ocasión os vengo a presentar una máquina calculadora de la década de los 70 completamente del año 73 hace casi nada del año 73 se tiene 48 años esta calculadora concretamente es la oliveti logos 59 como estáis viendo 48 casi nada este tipo de calculadora en su momento pues valía un pastizable y la solían utilizar mucho los bancos y entidades financieras aquí había una pequeña impresora con el papel y este teclado aquí podríamos hacer las operaciones y salí aquí impreso en una auténtica basada las cositas que os traigo yo por aquí al canal alucinante bien vamos a meterle el fluido eléctrico a día de hoy sigue funcionando hace que como no tenemos el papel pues no va a imprimir grande o la voy a mostrar así por encima que una auténtica maravilla este tipo de cacharreo oliveti logos 59 filipante como disfruto yo con estas cosas tan tanto bien vamos aquí a pulsar por ejemplo la impresora que os digo que debería estar el papelito y salí ahí las operaciones que nosotros hacemos bien pues año 73 casi nada y aquí funcionando como el primer día como siempre digo amigos las cosas de antaño duraban vamos una eternidad igualito que los de ahora bueno ahora tenemos otras cosas pero esto que damos cuenta que que mastodonte que tanque que estoy ahí casi nada esto pesa un huevo en fin amigos este otro vídeo cortito mostrando este tipo de cacharreo que tanto os gusta o yo llama lo que es la atención nada espero que habéis disfrutado con este vídeo y nos vemos próximamente amigos cuidados saludos gracias